De acuerdo al artículo 28 de la ley 23.661, las personas con discapacidad tienen el derecho a solicitar la cobertura integral de los gastos de medicamentos. Bueno, hablando de derechos, me gustaría rescatar un concepto que se dijo recién en el primer bloque que obviamente es muy pero muy importante, que existe una ley de salud pública que le permite a la familia y al paciente tener estos recursos necesarios para poder convivir con este tratamiento, no de una manera extrema, tal cual lo planteaba Sergio hace un ratito, de estar encerrado en un manicomio, sino que hay ciertos pacientes que tienen esta posibilidad de estar fuera de un manicomio, tener un tratamiento adecuado y contar con los recursos para sostenerlo. Sí, también tienen casas de medio camino, que son casas entre la internación y la externación, en donde pueden empezar a generar determinados recursos para poder ir reinsertándose socialmente, económicamente, familiarmente. Entonces hoy existen otra ley, otras posibilidades, otros recursos para los enfermos que tienen un trastorno de salud mental. Bueno, cuando nos trasladamos a la tercera edad, siempre nos está hablando que hay un proceso degenerativo y la demencia parece como un casi incomún denominador, en algunos casos más graves y otros casos menos graves. Y es el momento de hacer la diferencia entre lo que es la locura y la demencia en particular, ¿no? Sí, en realidad también es bastante común que venga algún paciente y nos digan, doctora, se volvió loco, digamos, refiriéndose o homologándolo, haciendo algo similar a lo que es una demencia. Bueno, en este punto vamos a aclarar algo. En realidad, lo que la gente tiene que saber y es importante es que la demencia es un síndrome adquirido, pero que en realidad hay varios tipos de demencia, pero que comúnmente cuando nos referimos, nos referimos a la más común que es la de tipo Alzheimer. Pero en este punto quiero aclarar lo siguiente, porque hoy no es un día de demencia para hablar. Respecto a la más común, que es la de tipo Alzheimer, lo que sucede y que por qué se usan como sinónimos las palabras es porque en su evolución, en la progresión de la misma, digamos, suele pasar que entre el 30 y el 60% en algún punto los pacientes demenciados hacen síntomas psicóticos, ¿sí? Porque una cosa son las enfermedades que están dentro de lo que es la psicosis, pero también convengamos que están expresadas clínicamente por síntomas que son compartidos por otras enfermedades, como muchas de las veces hablamos en otros casos. Entonces, en el tipo Alzheimer lo que sucede es esto, que en la progresión y en la evolución, cuando ya se hace moderada, severa y el paciente está con bastantes signos demenciales y deterioros en algunas funciones superiores, suelen aparecer síntomas psicóticos. ¿Cuáles son? Los delirios, las alucinaciones, los trastornos de personalidad, que obviamente dentro de esta patología muchas de las veces nos cuesta bastante tratar, es difícil porque obviamente está en otro contexto de enfermedad, pero tenemos como recurso medicaciones similares que se usan en la psicosis. Otra aclaración chiquitita, en dos tipos de demencias de las que la gente no conoce tanto y en algún día las hablaremos, pero que son en segunda y tercera en frecuencia, sí son demencias que debutan y que se dan en ADES más jóvenes a la otra con síntomas tipo psicóticos y de cambios de personalidad. Y es ahí donde el médico son la afronta temporal y las demencias llamadas de cuerpo de Lewis. Esas le siguen en frecuencia a la que comúnmente todo el mundo conoce, que es el Alzheimer y hay que saber que se dan en edades más tempranas, en algún otro momento hablaremos, pero alrededor de los 50 años y que puede suceder que debute con trastornos de la personalidad, desinhibidos, el típico, bueno, no sé qué le está pasando a esta persona que hace cosas que no corresponden, no se inhiben su comportamiento y gente totalmente educada, no respeta normas sociales, empieza a delirar, a ser inclusive a veces, muchas veces agresivo. Y bueno, son entonces demencias que sí pueden, a diferencia de la otra que comienza de otra manera, comenzar a instalarse también de este tipo de síntomas y es ahí cuando viene la confusión. La gran pregunta, y se las hago a los dos, al pediatra y a la psicóloga, ¿un niño puede tener un brote psicótico? ¿Nace siendo loco? ¿Nace siendo psicótico? ¿Tiene un brote por una determinada circunstancia? Si lo miramos desde el punto de vista del adulto, la mayoría de los chicos están locos, hacen cosas que para el adulto es un loco y no nos olvidemos, bueno, a mí me gusta mucho cerrar, ¿no? Esos locos bajitos que se encuentran... Sí, obvio. Los chicos son esos locos bajitos. Y nosotros somos los que vamos a ver cuáles son esas conductas de los chicos que pasan a ser desde juegos simbólicos, que si un adulto jugara todo el tiempo a que es Superman, sería un loco. El chico tiene permiso para esas cosas, por suerte, ¿no? Y es ahí donde en esto lo vemos los pediatras y lo ve también la maestra, y que son los dos, y los padres, el pilar hacia donde nos dicen, este chico por ahí tenga algún trastorno mental de ese estilo. Y nosotros nos apoyamos principalmente en el psicólogo, en el psiquiatra y en la psicopedagogía. Los adultos creo que no se apoyan tanto en la psicopedagogía como en nosotros. Y para eso lo que vamos a ver es si este chico tenía trastornos conductuales, como rituales peligrosos, rituales repetitivos y que no salen de esos rituales y que interfieren en su vida habitual y que interfiere con la vida de toda la familia. Vamos a ver si tiene trastornos psicosomáticos, estos chicos que se enferman muy seguidamente con algunas cosas, por ejemplo, trastornos respiratorios, como ya hablamos de ANMA, como dermatitis atópica, como dolor abdominal recurrente, pero a tal punto que sin causa interfieren con la vida habitual y por último trastornos de aprendizaje. Hablando del trastorno de aprendizaje me parece que es una aclaración súper importante, porque si no, todo lo que está relacionado con los niños está derivado a la psicopedagoga. Cuando en realidad, no sé, esto lo digo desde la máxima ignorancia, pero desde la percepción, la psicopedagoga atiende los problemas de aprendizaje, no los problemas psiquiátricos o los problemas de otra índole, ¿es así? Sí, y quiero contestar a tu pregunta anterior también y sigo con esto, que en realidad se nace con algún tipo de predisposición a desarrollar un trastorno psiquiátrico. Loco no nos hacemos de un momento para el otro, esto no es repentinamente que de un momento a otro nos enloquecimos. Un niño también, de acuerdo a donde está criado, desarrollado y educado, también puede degatillar muchísimo antes una patología psiquiátrica. No, cuando notamos algo que sale de la realidad común y corriente de lo que nosotros como papás esperamos, alguien tiene que poder entrar a la locura y salir de la locura, jugar un rato y salir de ese mundo de fantasía. Entrar y salir es un buen dato para saber que nuestro hijo está jugando y no está lindando con algo que tenemos que consultar a un psiquiatra o a un psicólogo. Es muy importante y debe ser muy difícil tomar esta decisión y ponernos desde ese lugar para saber si estamos entrando y pudiendo salir como, entre comillas, corresponde. Obviamente no hay leyes, no hay determinaciones y no tenemos que regirnos por eso, solamente por el instinto que una mamá y un papá tienen a la hora de saber si su hijo está respondiendo como supuestamente corresponde. Bueno, en un ratito estaremos conversando con Alex Dossenberg, que es psicólogo director de la película Desbordar, que también habla justamente sobre la locura. Pero antes te quiero contar que si soñas con tener un hijo y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés llamar a La Cigüeña. Llama sin cargo al 0800-666-0611 de lunes a viernes de 9 a 17 horas e informate sobre la nueva ley de fertilización asistida. Hacemos una pequeña pausa en Médicos por Naturaleza. Ya estamos de vuelta, no te vayas. ¿Sabías que? En el Plan Médico Obligatorio se entiende por atención secundaria los siguientes servicios. Consultas generales, consultas especializadas, atención odontológica, medicamentos, internación general y especializada, medios de diagnóstico, ambulatorio e internación, traslado en ambulancia, prótesis y ortesis, rehabilitación, hemodiálisis y coseguros.